Debe de declararse el día de la abolición de la extraditud, porque ese fue el día cuando llegó el tercer noventud y hizo la abolición de la extraditud en este lado de la vida. Entonces, eso tenemos que luchar contra el olvido, para que necesariamente ya la conciencia, que no fueran los españoles los que declararon la abolición de la extraditud, no. En la producción no es verdad, poder hacer la fundación es un sueño de mucho tiempo, de la Casa de África, ahí es que tiene que haber un centro de investigación con toda la documentación para que pueda ser acceso a los estudiantes y a los investigadores. Pero, estoy totalmente de acuerdo con la fundación de la plaza de la regreta, recreando la Casa del Día. Ahí, nosotros vamos a ir el domingo a la regreta. El sábado. Ahí es eso que vamos a encontrar. Sábado, Dago, sábado. El sábado. Que cuando traían, cuando traían a los negros en esos bancos, se paraban ahí frente a ese lugar, lo apiaban y lo subían por un caminito y lo metían en una casa a dar de comida porque venían famílicos muertos de hambre de la otra vecina. Esa casa se llamó durante mucho tiempo porque los vecinos decían que oían gritos y cadenas y gritos, la Casa del Día. Nosotros creemos que ahí se tiene que hacer una plaza, que es la plaza, la plaza de la regreta. Abogamos para que se haga un monumento al esclavo más trascendente como jefe del simagonal que fue Juan Sebastián Leiva. Ahí, en la esquilita del Parque Independencia. Alepa, durante 15 años, estuvo peleando contra los españoles en guerra de guerrilla. Lo agarraron, le cortaron la cabeza y llevaron la cabeza y la colocaron en ese lugar como escamiento a nosotros. Leiva era un príncipe africano, un príncipe con una preparación guerrera extraordinaria. Estamos hablando que en el Parque Colón, al lado de la catedral, ahí había lo que se llamaba la piqueta. Y era un lugar para soltar, para darle la piqueta a los desclavizados. Entonces, ¿por qué eliminarlo? Ah, porque no quiere que se recuerde eso. Pues eso es parte de la historia, eso es parte de lo que somos nosotros. Yo quiero que a la entrada de San Juan de la Maguana, y en un lugar que se llama la Aguita de Ligorio, que era el cuartel general de Ligorio y Mateo, se hagan dos movimientos. Porque Ligorio y Mateo fue un sacerdote, fue un guerrillero, fue alguien que perdió a favor de los afrodescendientes y perdió en contra de los marinos de la Unidad Interregional norteamericana que lo asesinaron. Entonces, ese es un héroe, como los grandes cerros que nosotros tenemos en la historia. Yo quiero que a la entrada de San Juan de la Maguana, o a cualquier ciudad de San Juan de la Maguana, se hagan un monumento de recordación, un monumento simbólico, a los que vinieron de la ciudad que viene en San Pacón, que vinieron a cortar caña y que hicieron posible el desarrollo de la Unidad Interregional. Lo mismo en Samaná, en Samaná tiene que haber un monumento a esos negros libertos que vinieron de Estados Unidos. Yo digo que debe ser la Plaza del Bajurá, que es común incluso de otros lugares. Aquí, yo estoy completamente seguro que el mundo de ustedes conoce lo que es el Ingenio Diego Caballero, el primer Ingenio Diego Caballero, que es el Ingenio Diego Caballero, que está recreado, donde se dio la primera rebelión, nosotros vamos a ir conmigo para allá. Entonces, eso debe ser declarado patrimonio histórico-cultural de la República Dominicana. Y el Estado Dominicano debe llevar esos dos Ingenios a la UNESCO para que puedan estar en la lista de los patrimonios de la humanidad. Yo conozco todas las Islas del Camino, no hay ninguna isla que tenga dos monumentos de ese periodo como tenemos nosotros. Entonces, yo soy de lo que digo, que las trases de historia tienen que hacerse y tienen que darse en esos lugares. No es decirles que hay dos ingenios, es llevarlo para que ustedes puedan percibir la magnitud de lo que realmente existe. Ya hay tiempo de que muchos ayuntamientos pongan nombre de calle a Simacronia y afrodescendientes que hacen su aporte al desarrollo de este país. En San Juan de la Maguana hay que restaurar el nombre de Lema. Había una comunidad que se llamaba Lema, que un niño le cambió el nombre y le puso Sosa, que no tiene nada que ver con él. Entonces, desde... Ya comentaron ahí, ¿no? Desde restaurar el nombre de Lema. Lo que no lo entiendes. Lo que no lo entiendes. Lo que no lo entiendes. Lo que no lo he puesto es que no lo dejar solos. Lo que no lo dejar solos. Lo que no lo dejar solos. a la calchúa de Cabral, a los pocos de Villa Media, y de esa manera comenzamos a romper la invisibilidad realmente de mí, a relacer la historia del Perúano. yo quiero para ser mío que cuando nosotros hablamos de sí más jóvenes no estamos hablando nada más de los personajes de esa no cuando nosotros hablamos de sí más jóvenes nosotros creemos que vamos más allá de la parte física de la parte étnica que es un problema físico Miguel es un problema de conciencia es un problema mental es un problema de ideología ¿Quién fue el simagron el simagron el que ayer y hoy se revelan en contra de lo que